Amigos televidentes y nos venimos a san francisco el alto a hacer nuestras compras pero yo no sé por qué la gente se enoja si nosotros comprando estamos vamos por ahí a mí más me gusta el de aquí no mucho ya 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 no está más barato aquí mira está más barato aquí mejor sí aquí está bonito pero no es que está mejor hay cuadros esa pelota la que me gusta esa correcta no a mí me gusta más la roja no esta vez la de aquí yo digo que con la de allá pero más me gusta este color pero ya está más barato y aquí escogemos azul y la mitad no allá o vamos para allá o vamos para allá o para allá no yo digo que allá o para acá no vamos allá vamos allá un saludito para la cámara de la amiga con cariño un saludito